El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Presenta Un aplauso poderoso al Espíritu Santo Aquel que vive, aquel que reina Alabados en el nombre del Señor Cuanto están en victoria Cuanto están en victoria Alabados en el nombre de Cristo Dios bendiga a los amigos Que Dios bendiga a los amigos Yo quiero que se pongan de pie Los que no son evangélicos, que están aquí Los que no son convertidos Tú el que no es convertido, no, pero tú estás full Aquí hay un pleito Yo quiero que la iglesia le dé un aplauso a esos amigos Gloria al Señor Aleluya Abra su Biblia En el libro de Lucas capítulo 19 Los que tengan Biblia, ábranla En el libro de Lucas capítulo 19 Correspondo al nombre de Julio César Santana Somos pastores en San Pedro de Macorí Ando con mi mamá, gloria al nombre del Señor Y con una hermana de la iglesia Gloria a Dios Estamos aquí para glorificar al Espíritu Santo Amén Lucas capítulo 19 Lucas capítulo 19 No, ese amén es católico Deme un amén de candela Que es lo que pasa En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Así es que va Habiendo entrado Jesús en Jericó Iba a pasar por la ciudad Y sucedió que un varón llamado Saqueo Que era jefe de los publicanos y rico Procuraba ver quién era Jesús Pero no podía a causa de la multitud Pues era pequeño de estatura Y corriendo delante subió un árbol psicóromo Para verle porque había de pasar por allí Cuando Jesús llegó a aquel lugar Mirando hacia arriba Le vio y le dijo Saqueo Date prisa, desciende Porque hoy es necesario Que yo pose en tu casa Yo quiero que usted le dé la mano A dos personas más elegantes que usted Y le diga Él quiere entrar en tu casa No, dígaselo Yo voy para abajo Porque tú estás como muy alto Gloria a Dios Yo quiero que usted le dé la mano Al que está a su lado Y le diga Es necesario que Él entre a tu casa Gloria al nombre del Señor ¿Dónde están los amigos Que vinieron a sacudirse hoy? ¿Dónde están los amigos Que vinieron a escuchar palabras de Dios? Mi alma alaba al que vive Mi alma alora al que vive Yo quiero que el evangélico Nos pongamos de pie Mi alma alaba Se va toda mentresa del diablo Todo demonio Venga a la masaya Todo planta en la tiniebla Toda serpiente Mi alma alaba Lo que Dios dijo de este evento Se va a cumplir Y ay, 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 ay Mentira del diablo La gloria de Dios Caerá en este lugar Y será evidente De que Dios está aquí Aleluya Gloria al Señor Hermano, yo no tengo miedo Antes yo tenía más plumas Que una gallina gringa Y Cristo me desplumó Desplumadito ¿Cuál es la mueca? Yo conozco un grito Que cambia a los homosexuales Yo conozco un grito Que cambia a la leviana Y si Él me cambió a mí Va a cambiar Los que están aquí también El Dios que yo le sigo Cambia todavía Aleluya Siéntese Aleluya Pónganse de pie A los amigos A los que yo vine a predicarle hoy Vengan pa' acá Echen pa' acá Vengan pa' acá Alante Que estas sillas son puteras Yo vine a predicarle a ustedes Vengan Los que están allá atrás Vengan, vengan Denle pa' acá Si Danilo Medina Había estado dando apartamentos Yo a usted me había tumbado ¿Qué es lo que? Denle pa' acá Alante ¿Qué palabra de Dios Que usted vino a escuchar? Mi alma lava al que vive Mi alma la lava Barón Súbeme el micrófono Que me voy a sacudir hoy Pa' acá adelante Pa' acá adelante Yo vine a predicarle a las almas Fue Y vine a darle mi testimonio De lo que Dios ha hecho en mi vida Barón Dale pa' acá El de la gorra roja Ven, dale pa' acá Echen pa' acá Echen pa' acá Siéntese aquí Dele pa' acá Barón Dale pa' acá ¿Qué es lo que está pasando? Ven Barón Ven, ven Dale pa' acá Los evangélicos Que se paren de ahí Que se paren de ahí Los evangélicos Esto es para los amigos Hombre de Jesús ¡Eh, Dios mío! Quiero los evangélicos Orando, hablando en lengua Mi alma lava al que vive Gloria al que vive Es que hay un grito Que cambia con la vida Y que va a saltar a la macaya Yo no sé si tú lo sientes Ay, salar a la macaya Amar a la macaya Es que el pastor Que hasta yo está aquí Donde él llega Los demonios se van Donde Dios está Las culebras se van Se equivocó el diablo Aleluya Dele pa' acá Que ahora que hay más sillas Ábrame la silla Pator ¡Fuego! ¡Dios mío! Sí, porque están Ni que de lejos Si hubiera sido Danilo Que hubiera estado A un apartamento Y otro me hubiera tumbado Vecina Siente, gente Que le voy a predicar Barón, venga Siéntese aquí Venga Yo vine de San Pedro A predicarle a ustedes Ustedes tres Vengan los tres Para acá, ven Barón Barón, ven Porque si vi hasta Un dos apartamentos El de la gorra roja Me había tumbado Ya Siéntese ahí Barón Dale pa' acá Barón No me hagan hueca Dale pa' acá Alante, pa' acá Alante, pa' acá Alante Que aquí están Las tres sillas De ustedes Oh, oh Ven Barón Ven Barón No me hagan hueca Venga la tuya allí Allí es que está Vea su nombre Al Dios que yo le sirvo No se le prende vela Y al Dios que yo le sirvo Ay, porque cuando le alabo Bota, chispa y candela Porque cuando le alabo Bota, chispa y candela Bota, chispa y candela Bota Ay, Dios mío Donde está la gente Bota, chispa Los que se sacuden Ay, Dios mío Ay, al Dios que yo le sirvo Y al Dios que yo le sirvo Amén Si Barón Porque hay que entrar en calor Porque cuando uno estaba allá afuera Desacatado Con los pies Con los pies Uno hasta que no sudaba La última gota No se estaba tranquilo Así que aquí vamos a alabar a Dios Gloria al Señor Tal vez usted me haya visto Yo fui el pastor Que salió en zona 5 Que tenía más plumas Que una gallina gringa Barón Andaba con cinturita Los brasiles que usaban Eran 34 Los pantalones de mujer 15, 16 El cabello y la cintura Y por donde quiera que iba La gente Se iba la comadre Porque a los homosexuales Se les mete un comadreo Del mismo diablo Como que van a bautizar A un muchacho Pero yo vengo a decirte Que el Dios que cambió A Julio César Ese mismo Dios Está aquí para cambiar tu vida Ese mismo Dios Está aquí para cambiar tu atmósfera Ese mismo Dios Que me cambió Te quiere cambiar A Él no le importa Cual sea tu pecado Al Dios que yo le sirvo Te cambia Él te restaura Él te limpia Él rompe las cadenas Aleluya Y dice la Biblia Que había un hombre Llamado Saqueo Varón no había Uno más ladrón que Saqueo Ese si era ladrón Saqueo era como Un pretamita Un cobrador de impuestos Y vivía robándole al pueblo Usted sabe que Tú sabes que lo que son Los pretamitas Te debaratan Y siempre está El mismo interés Y el capital Y Saqueo Estaba cobrando impuestos Al pueblo Más de lo acostumbrado Pero cuando llega Jesús Le dice a Saqueo Saqueo yo me imagino Que dice Bueno por ahí viene uno Que le dice en Jesús Que donde se llega Nada queda igual Yo voy para allá a verlo Porque Saqueo era un tigre Era un taponcito así Y se sube al árbol Cuando se sube al árbol Cuando Jesús llegó a aquel lugar Se detuvo donde estaba Saqueo Y le dijo Saqueo Date prisa Desciende porque Hoy es necesario Que yo pose en tu casa Hay mucha gente Que le hablamos de Dios Y le hablamos de Cristo Y cuando el predicador Dice quien quiera a Cristo Se le entra como un homeneo Y dice que lo están llamando De que el predicador Dice póngase de pie Y dice que están haciendo una llama Yo me sé a tu ajotigueraje Y dice que hay Dios Porque el diablo Trae un sentimiento humano Dice que hay Dios Todavía él no me ha tocado Yo no siento el toque El toque del rey De rey y señor de señores Tú no lo sientes Pero si te dicen Que ya allí está amada La negra Mediendo la chapa Tú sientes el toque De una vez Si te dicen Que ya hay drama Que ya hay juca Que ya hay pedico Blanco el cama De barata De nariz Ahí tú sientes el toque Si te dicen Que allá hay marihuana De la catapulta Ruiling Tú sientes el toque Pero de aquel que cambia De aquel que da vida Tú no sientes el toque Y él murió en la cruz Por tu pecado Él murió para darte vida Y para dártela en abundancia La Biblia dice Y conoceré la verdad Y la verdad os hará libre La verdad de Cristo Es la que cambia La verdad de Cristo Es la que liberta Yo nunca he visto Que hogares crea Cambiado a nadie Hermano mire Yo era más ladrón Que los gatos Pero Cristo me cambió Si vecina Bailando bachata Con los hombres Y tú rino 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 Le sacaba la cartera Le sacaba los cuartos Me lo entraba en la boca Le entraba la cartera de nuevo Y cuando el hombre Se hace perder un dinero Y yo nadie se mueva Yo con los cuartos en la boca Y andaba desacatado Mi alma la va bien drogado Él te protege Y no te traiciona Yo me voy a sacudir aquí Yo me voy a poner cómodo Porque este pleito va para largo Varón aquí Si porque la gente No quiere a Dios Pero quiere que Él lo ayude Ay es que ahora Yo no puedo ser evangélico Pero ore por mí Pastor Yo no voy a orar por ti Yo voy a orar por ti En la iglesia Desgañotándome Y tú en la discoteca Bailando con los pies Con los pies Con los pies Y yo dije orando Saca tu tiempo Y dale tiempo a Dios Mi alma la va a Dios Si la droga Tiene tiempo en tu vida Si la juzga Tiene tiempo Si el alcohol La chapeadera Y la brechadera Tiene tiempo A Dios hay que sacarle Su tiempo también A Él hay que honrar Aleluya Si varón Porque hay gente Que dice Es que yo Tú sabes Yo no siento el toque Pero si hay de todo Y tú sabes Un par Y un dos pa' dos Y un tres pa' tres Vamos a desbaratarnos Todo Es morena Pero a Dios Que el que te tiene respirando Hay gente Que da lo que no tiene Y están atados A un ventilador Y da lo que no tiene Porque esa máquina Se la quita Por poder respirar Como usted y como yo Y no puede Saqueo Cuando llega Jesús Le dice Saqueito Desciende Porque hoy es necesario Que yo pose en tu casa Levanten la mano Los que tienen hijos Los que tienen hijos aquí Ok Ahora usted no va a entender Por qué yo le voy a decir Lo que le voy a decir Hay muchos menores Y muchos papi champú Que agarran a la menorcita Y le dicen Dime a ver menor Que lo que tú dices Y ella se pone Como la gatita María Ramírez Ay el menor Me dio la mano Y tú la ves Y el tíguero Dime a ver Que lo que tú dices Y ella hay que Es que tú sabes Gloria a Dios Alabanza Y ese hombre Te dice Vamos a llegar allí Y te lleva al locurito El hombre que te dice A ti Muchachita que está aquí Jovencita que me esté Escuchando El hombre que te dice A ti Vamos a llegar al locurito Al lado del ingenio Y no se lo diga A tu mamá Ese es el diablo Salde corriendo Porque el hombre que te ama Le da la cara a tu papá Como él tiene la cara Como un machete Va donde tu papá Pero no te le sombra El hombre que te ama No te coge en un cartón En una casa de construcción El hombre que te ama Te compra una cama El hombre Ay, 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 ay El hombre que te ama Me voy a ir de lado El hombre que te ama Y a mi mamá El papá mío Le dio muchísimas muelas Y hasta los cordiales también Y la mamá mía cayó Y cuando mi mamá Está embarazada Tú sabes Que lo que es el picoteo Mi papá Le cayó bien otra Le voy a decir algo Aquí a las mujeres La chapeadora No pelea Hay veces que los hombres No quieren estar en la casa Porque las mujeres Comienzan con algo Y la chapeadora ¿Tú sabes lo que hacen? Ven para acá Negros Tú ponen una ponchera Echan un chin de agua tibia Te meten los pies Te entran la mano Y mientras la otra Está peleando Y está Ni qué Ni mándate la suya Y ahí va El hombre dice Está no pelea Aquella es lo que me hace La guerra Aquella es lo que vive peleando Entonces usted tiene Que esa sabia vecina Para que esa delincuente No se lleve su macho A lava Mi alma lava el que vive Gloria a Dios Gloria al nombre del Señor Mi mamá se le metió Una peleabera No le cocinaba al hombre Y él hay una flaca Que le hizo una buena batida Y se lo llevó Y usted sabe qué pasó Mi mamá Dice que era bruja Y que se montaba Con Santa Marta Que yo hago reza Culebro Ahora mismo la picote Con el colín Que tengo espiritual Y mi mamá Me consagró Dice que a Santa Marta Y a los demonios Y que yo le servía A San Miguel Y que yo le servía A Candelo Candelo del diablo Te ato Sí porque hay gente aquí Que dice que Dice que no, no, no Si el diablo No me mató allá afuera Y allá afuera Yo tenía valor Aquí yo tengo Mala masaya Aquí yo no tengo miedo El diablo se equivocó Aleluya El demonio que se me empanta Tapatado a la dora Le damos hoy Oh oh Usted sabe qué pasó En la casa De mi mamá me dejó Mi mamá me dio banda Y se fue Tú sabes De Chacatá Ducalo de ella Y de cinco años Hasta los once Me violaban Todas las noches ¿Qué haría usted? Si hay un hombre Violándole a sus hijos Usted le va a dar apuñalada Si no es convertido O le va a dar Hasta con el cubo Del agua Oh pero y a este pastor Ya me lo sacaron Yo le vine a hablar claro Usted en su lenguaje ¿Fue? Yo no vine a hablarle Que bebe tu vaso con agua Y para de sufrir No Yo vine a hablarte claro Hablarte lo real Que hay muchas jóvenes Que están allí Perdiendo la vida En la sala De un hospital Porque tal vez Le han dicho Aborta Oye quítalo Bébete un té De raíz de ropa Matate tú también Y tú no sabes Si ese niño Si mi mamá Me había abortado Pero como lo que son De Dios No lo mata el diablo Ni tampoco la citotén Que quieran beberse Nací gordo Y colorado Alaba Tal vez yo no había Estado predicando hoy Pero el plan de Dios No lo mata el diablo Nada Aleluya Y ese hombre Me maltrataba Marcó mi vida Y yo tenía odio Contra las mujeres Yo no quería saber De hombre Ni de mujer Porque yo decía Si mi mamá Había estado ahí Eso no me pasara a mí Y no quería saber De hombre Porque decía Yo nunca tuve un papá Que pudiera decirme Te amo Hay veces que yo voy A otros países Y a otras naciones Y yo veo Como los hijos Varón Tienen de todo Su papá Le dan de todo Tienen ocho años Y tienen un iPhone 12 Que me ha salido Y son tan malcriados Con su papá Y yo a veces Y yo lloro Y digo Dios mío Si yo nada más había tenido Un papá Que me pudiera Dar un besito A la hora de dormir Y este que lo tiene todo No lo valora Pero así es la vida Tú sabes por qué Porque Dios es real Saqueo necesitaba Un encuentro Con el que daba vida Saqueo necesitaba Un encuentro Con la vida El Espíritu de Dios Es el que está Tocando tu corazón Ese Espíritu Santo Que cambia Todas las veces En él Y que yo me sentía solo Gloria a Dios Que me metía Para boca chica Porque con 11 años De darme Fui de la casa Porque gloria a Dios Alabanza Yo le decía A la señora Donde yo estaba Fulano me manosea Y lo que hacía Era que me entraban A golpe Porque ese hombre Le daba los cuartos Cigarrillos a la vieja Y él decía Fulano es un hombre serio Y ese hombre Me violaba Y yo decía No te apures Que algún día Yo voy a crecer Cuántos niños Están siendo atados Cuántos niños Están siendo encancelados Porque el diablo Está atando su mente Y está atando su vida Pero aquí están Los trastornadores Que le van a decir Al pecado Pecado retrocede Pecado A la mamá A la masalla Usted tiene que ser Defensor de sus hijos Me fui dolido Barón para la calle Con 14 años Me hice los sueños De mujer Me tiran para boca chica Cuando me tiran Para boca chica Bailaba con amaranta En la supra Y en la caleta Bailaba en diferentes discotecas Y ahí fue peor Porque ahí me violaban Entre 10 hombres Me daban por muerto En los orillos de los ríos Y a veces sacaban La pistola Y decían Matan ese pájaro Y me la craquillaban Cracky Cracky Mátalo Pero siempre hay uno Que bueno Y decía No, no lo mate Y uno decía Explótale los sesos Yo lloraba Yo le decía Tú no eres real Porque yo tengo Que pasar todo esto Porque yo tengo Que sufrir Porque yo tengo Que llorar Y a veces me sentaba En el contén Y me iba A una casa de construcción A llorar Y le decía Dios Me vas a dejar Morir aquí Si tú eres el Dios Cámbiame Quítame esta vida Yo no quiero Ser homosexual Yo no quiero Ser así Y era tan doloroso Dolores a Dios Que cuando salí A la calle Aquellos que me Reserreían conmigo Aquellos que me decían Comadre, baile Al final me decían Ese pájaro del diablo Hay que matarlo Ese desgraciado Yo vine a hablarle Claro, sé Para que usted vea Que el que dice Que es tu amigo Ese no es tu amigo El único amigo fiel Se llama El Rey Soberano El único amigo fiel Se llama El Cristo de la Gloria Para todos Usted dijo Una mala palabra Dijo desgraciado Un desgraciado Es alguien Que no tiene la gracia ¿Usted cree que yo no quería Cuando llegaba El día de la madre O el día del padre Usted sabe Cómo era mi vida Por eso la Biblia dice En Juan 8, 32 Conoceré la verdad Y la verdad Es la que te hace libre Mejor a la recrea ¿Cuántas veces Yo no dije Voy a la recrea Y salen a vender Empanadillas Y uno salía Mende y hablado De ahí Se vendía La emparada Y se iba uno Con todo loco alto Y tiraba la ponchera Por un lado Pero cuando Cristo llega No me hizo falta El perico blanco De cama De barata nadie Hermano Yo toda la droga Lo sé Yo tenía Todos los ministerios Satanás Varón Yo era ladrón Chismoso Hablador Ladroga Prostitución Narcotráfico Cultismo Magia negra Magia blanca Magia morena De todas las clases Vendía muchachita Con 12 y 13 años Los nightcluses Un día le di una galleta Una prima hermana Mi hermana Que nos criamos juntos Y la vendió En un nightclub En Romano Y hasta el soy de hoy Ella es leviana Y yo veía Que violaban a mi hermana En una habitación Yo cobraba el dinero Y la vendía Con los hombros Y la daban golpe Y ella lloraba Y yo afuera Y yo aguante Porque el que está en pecado Está atado por las tinieblas Y el único que te puede quitar Esa venda Se llama el Cristo Jesús Que murió en la cruz Aquel que murió En la cruz del Calvario Ay, pastor Julio César Pero de que yo nací Oigo que el Cristo viene Yo no sé Si de que tú naciste Oye que Él viene Yo lo que sé Que Él está bajando ya Yo lo que sé Que Él viene A buscar su iglesia ¿Qué es lo que es Barona? Yo tengo una fundación Barón Yo trabajo con muchachos Que vienen de la calle Del homosexualismo Y de que se me empantan Barón Me emburujo con ellos Le quito la peluca Y le caigo a pelucazo Digo Dios Suéltalo Claro Igual deja que me haga muesca Hay que darle alante El que Dios alante ganó Esos demonios Tienen que sujetarse Yo no creo en estos convertidos Digo Que de que de un homosexual Se van a etiquetar No El convertido Tiene que predicarle A los locos El convertido Tiene que predicarle A la prostituta A la leviana ¿Tú sabes por qué Yo no me convertía Barón? Porque yo no quería Entrar a la iglesia evangélica Porque ese evangélico decía Cualquiera le manda una bomba Y lo explota a todos De que yo quería Entrar a la iglesia Lo convirtió En ese malo Porque ese domingo Borra Tengan cuidado Pendiente Porque no hay una cosa Más terrible Que cuando un evangélico O un demonio De una vez se revoltean Y se prenden Pero vengo a decirle a usted En estos días Me llamó un pastor Y me dice Pastor Julio César Yo tengo un muchacho Aquí en mi iglesia Y usted que sabe Vergar con esa gente Lléveselo para allá Porque este hombre Tenía seno de mujer Y llegó Y a él le dijeron Que entraban Ronto a su carga Él entró Y yo metió mujer para allá Porque es así Así también yo entré Y después que estaba allá Estaba el pastor apurado Y yo le dije El pastor El pastor Mire Mándamelo para acá Que lo matamos Lo alineamos Y me lo llevamos Para el monte Y allá lo desgranamos Pero ya lo desbaratamos Cuando la gloria de Dios Abasó Acá está la vasalla Cuando esa gloria cae No hay diablo Que quede El evangélico Tiene que tener valor ¿Qué es lo que pasa aquí? Hermano Y cuando me voy Con un grupo Para el monte A ayunar Me voy con el homosexual Para allá Lo desbaratamos Barón Me dice el homosexual A la una del día ¡Ay! ¡Pasor! ¡Me muero! ¡No aguanto! Me la ayudó Hasta las seis A las seis A las seis Es que se pone buena La cosa Y cuando me dijo Todavía La sangre de Cristo Va perdido En su valor Mucha gente me dice Usted habla muy claro Usted habla muy claro Barón Y le voy a pasar Pañatito Yo sé de a dónde Yo sé de a dónde yo vengo Barón Yo no te puedo decir Yo está contigo A salamearte Como que soy panadero Yo vengo a decirte Arrepiéntete Que hay candela Como la repa Por arriba y por abajo Hay un infierno Hay que hablarle claro Usted Si usted no se arrepiente Se va a perder Y ella no diga Pato Dios mío Sécame de aquí Y yo te voy a decir Yo mandé a mis siervos De tal lugar Para que te predicara La palabra Para que armara Una actividad Usted cree que Toda esta actividad Es dinero Que se está gastando aquí Es para hablar No Es para que usted No tenga excusa Allí en el cielo Y en el infierno Lo están faturando Usted no tiene excusa Delante de él Porque como quiere Le dio Y hoy en día Esos homosexuales Que los criticaban Son mis hijos espirituales A muchos Los he casado Los bauticé Son patores Tienen las mujeres Preñabar Son unos tigres Y yo digo Pero el diablo Y tenía esos hombres Relajados Con una llagua De ese largo Con unos zapatos de pie Y se ponían Unos tacos ocho Con la mitad De los arrepiados Hermanos Así era que yo andaba Y la gente Y que hay que pie Más delicado Y yo usaba Unos pantalones anchos Y unos taquitos Así bien moritos Coquetitos Y era la mitad De los arrepiados De los zapatos Cortándome el pie Porque Satanás Tiene a la gente De relajo Pero cuando Cristo Llegó Mira lo lindo Que me tiene Cristo Este moreno Este flor Del cielo El diseño Original de Dios El diseño Del cielo Esto tenía que ser Dos días Esto es muy ching Así Qué malicia Si porque A los homosexuales No le importa Nada Háganle una huelga A esta gente Para que haga una campaña Y le traigan Tú sabes por qué Porque la gente Tiene hambre de Dios La gente Quiere escuchar la palabra Todos los amigos Que están aquí Son de Dios Tú sabes por qué Porque si tú no fueras De Dios Tú no hubieras entrado Por esa puerta El diablo No te voy a dejar entrar Si tú estás aquí Sentado Y aquí adelante Porque si tú no fueras De salvación Varón Tú no te hubieras Sentado ahí Es que el diablo Sabe que hay un pato Orado en este hombre Él dice Yo no lo puedo dejar Que pase para acá El diablo dice Esos son unos diáconos Esos son predicadores Y el diablo dice No, no, pasen para adelante Porque cuando la gloria Cae Ay, papá Cuando el poder descienda Cristo te cambia Cristo te libera Inmediatamente Jesús llegó a la casa De Zaqueo Y Zaqueo dijo No, 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 no Ya yo no puedo robar Y Zaqueo dijo La mitad de mi piel Doy a los pobres Y si algo De salvación Tú se lo devolveré Cuatro y picado Fue que el rey De reyes Está visitando Dos cachincas Fue que él Ay Dios mío Y le voy a hablar Como viene a los pies De Cristo Porque yo sé Que ustedes quieren Escuchar como Porque es muy largo Varón Háganle una huelga A los pastores Que me traigan Para acá Que yo vengo Yo no quería saber Evangélicos Porque yo iba A la iglesia Y los evangélicos Me criticaban Y los evangélicos Yo quería matarlos Pero en el 2000 En el 2004 Se levantaron Una evangélica loca Para mí Los evangélicos No se metían A los cabareces Y a los protíbulos Pero se levantó Una evangélica loca De la que tiran patadas Y que de la profeta De la intercesora De esa que cuando Se prenden Y Satanás Sale chipillado Se levantó Una loca Del reino De Dios Y yo estoy En el night club Y estoy ahí Usted sabe De Zacatao El romano Y saltó Una sierva Si no viene Por amor Vas a venir Por dolor Yo no sé Que es lo que tienen Estos benditos Deos Y la mujer Me enseñaló Si no viene Por amor Va a venir Por dolor Y yo le dije Deme banda Que es lo que usted dice Pero la anciana Siguió predicando Pero Ella me dijo Si tú no vienes Por amor Tú vas a venir Por dolor Porque sabes Lo que le gusta A la gente Dios lo está llamando Bueno Con sus dos pies Y con sus dos manos Y ellos no quieren Venir bueno Ellos prefieren Dios los llama De todas clases Y dicen Es que yo no siento El toque Y tú sabes Cómo es que ellos Sienten el toque Cuando le pasa Una patana Que le mocha Los dos pies Después tú le ven Una silla rueda Dios es bueno Dios es bueno Cristo viene Cristo viene A donde él Te estaba llamando Con tus pies bueno Para que tirara Tu pata voladora El hombre Le gusta venir Por dolor Le gusta No quiere venir Por amor Y Dios lo está llamando Para bendecir No Dios Ahora no No tengo tiempo Para ti Pero Dios Es Dios Mira Dios Contigo Es Dios Y sin ti También es Dios Porque Él es el alfa Y omega El principio Y el fin Y a mí me predicaban Y yo no quería Coro con Dios Yo le decía Dios que me de banda A mí de camión Si pues yo vine A hablarle Claro Usted es aquí Y el diablo No quería Que yo viniera Hoy para acá Fue un revolú Una batalla Y yo me voy Porque Satanás Sabe que aquí hay Vidas que tienen Que se salva hoy Aquí hay hijos De salvación Mujeres profetas Que están atadas Por cositas así Y hoy se rompen Hombre de Dios Con llamado celestial Hoy se rompen Yo no sé Dónde están Los tres locos Que me van a ayudar A pedir este pleito Pero lo vamos a echar Este pleito Pero esos pastores Que están ahí sentados Esos profetas Esos evangelistas Esas adoradoras No se las vamos A dejar al diablo En esta noche Las vamos a pelear Los de la puerta De allá atrás Y yo dije Yo no estoy en Dios Deme banda Varona Y el señor dijo Tú no te en mí Te guardas la vela Y ahí fue que yo Hice de todo Robé Atraqué Y cuando voy Para Haití A venderle mi alma Al diablo Porque yo vi Un homosexual haitiano Que él era feo Y se vestía de mujer Y era una cosa Y los hombres millonarios Se montaban con él En la jipeta Y yo lo llevaba Y yo ¿Cómo comadre? ¿Y qué es lo que usted tiene? Me dice No comadre Yo tengo un zombie Y yo ¿Cómo? Ya pues yo quiero uno también Y me dice El homosexual No eso no es así Comadre Yo le dije ¿Cómo? Tú tienes que poner un zombie ¿Y qué significa eso? No tú vende tu arma El diabla Yo a Dios la vendo No importa Yo lo que quiero es cuarto Porque el que está en ignorancia Hace muchas cosas En cautiverio Hay mucha gente Que trae un acto de maldición Por ignorancia Y cuando yo iba A venderle mi alma al diablo Yo era de salvación Me dieron un tiro Cuando me dan el tiro Que me dan el tiro Me lo pusieron en la cabeza Un coronel Cuando él me pone la pistola En la frente Porque yo siempre ha sido lioso Era un coronel Que nosotros vivíamos Y yo le dije que no Que de acuerdo Y él dijo que me iba a matar Y ese día El hombre cambió de carro Cuando yo fui a subirme al carro Pero horas antes Yo estaba sentado En un contén Y se me apareció Una evangélica De la loca Tratornada Que se sacudió De allá para acá De aquí para allá Y se cuadró Y me dijo No salga esta noche Porque están esperando Tu arma en el infierno Y yo Quería como insultarla a ella Pero la mujer tenía Como un poder mayor Y me engranojé Y me dio miedo ¿Tú sabes por qué me dio miedo? Porque cuando yo estaba En la brujería A nosotros se nos enseñó En el satanismo Que la corriente No podía subir por la cabeza Cierva siéntese 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 ¿Cuál es la batalla? Esta es una pasarela Oh pero ellos están Como que están ¿Quién vale? Oh oh Si porque la gente cree Barón Dicen que eso de la brujería El diablo existe Y yo estaba Dicen que es la brujería Pero me pasó un problema Cuando llegó la evangélica Porque a mí me dijeron En la brujería Que la corriente No podía subir por la cabeza Que no podía Yo quiero que un mujer Me ayuden con estas profetas Están muy fuertes ¿Y usted sabe qué pasó? Dígame ¿Qué pasó? Ese día Cuando la evangélica llega Me dio un calor frío De la cabeza Hasta los pies Y cuando yo estaba En la brujería La corriente subía Por los pies Cuando iba Cuando iba Con cualquier cosa El caliente Cuando usted sienta Un caliente Cerca de su pie Reprenda Que hay demonios Cerca Y entonces me sorprendí Porque la brujería Dijeron Que la corriente No podía subir Por la cabeza Los satanitas Los brujos montados Dijo Por la cabeza No puede subir La corriente Porque por la cabeza Nada más Desciende el rey Del rey Y señor Del señor El obrujo Los demonios Saben Que el poder De Dios Es real Y el diablo Sabe Que a Cristo Hay que Respejar La sombra El merece Su respeto El merece Gloria Y toda honra Ahí me dio miedo Y dije ahora Pero Yo me estaba llamando Después de ahí Me puso mamá No quería saber De lo evangélico Porque yo a veces Quería entrar a la iglesia Y me golpeaba Con palabras Usted sabe lo que hizo Dios Tú no vas a venir Está bien El hombre con el que yo vivía Muere de VIH Sida Y tres homosexuales Que vivían con él También se mueren Del Sida Y estoy yo Con un raquiñero En el nightclub Seco Muriendo Y dije bueno Si a mí me la pegaron Yo la voy a pegar Para adelante Porque el que está dañado Quiere seguir Dañando El que está herido Quiere seguir yendo Yo dije Si a mí me la pegaron Yo se la voy a pegar A todo el mundo Y Dios dijo Usted no se la va a pegar A nadie Pero cuando voy a la clínica Porque la gente dice Que el que tiene VIH Sida Con los medicamentos Se puede durar un tiempo más Y más la vida que yo vivía Que no me alimentaba Comenzaba a meter droga el jueves Y acababa el lunes Y el martes volvía Y comenzaba Dormía a dos horas Cuando llegaba el día de la madre Yo vivía del nightclub El nightclub De cabaret en cabaret Cuando llegaba el día de la madre Yo dije que me iba Cuando mi mamá Y era por otro nightclub Que me decían Allá se pica más Cuando llegaba el día del padre Me decían Allí en Contaza Hay otro nightclub Allá me iba yo Y a veces me agarraba la noche Y tenía que dormir En los montes En la casa de construcción En los parques Y a veces yo lloraba Y le decía a Dios ¿Por qué yo tengo Que pasar todo esto? El único que cambia Se llama Jesús Amigo ¿Y usted sabe Qué pasó? Ese día Voy a la clínica Cuando voy a la clínica Canela En la Padre Abreu En la Romana Que me chequean Porque en 30 Kikardia Y me estoy asfixiando Me dice el doctor Bueno usted está enfermo Oye bueno Si estoy enfermo La pego para adelante Me dice hay un problema Que hay que operarte Lo más antes posible Porque el silicón Que te inyectan No es silicón Es aceite de avión De casualidad Yo no volé varón Cinco años Con un silicón En el pecho Y por fuera Se veía bien Pero por dentro Estaba podrido Como con cangrena Y dice el doctor Hay que operarte Lo más antes posible Porque te puede morir De un revolú Y lo primero Que me llegó a la mente Fue sal corriendo De la clínica Y párate delante De la primera patana Que pase a ver si Ah Porque lo primero Que me llegó a la mente Me dijo ¿Quién te va a enterrar? Te va a enterrar la sanidad Nadie te quiere Y salí del nightclub De la clínica Y le dije al doctor Con un amigo mío Venimos ahora Vamos a buscar el dinero Porque había que operarme Cuando llego al nightclub Cuando me voy a tirar Para la patana No pude Me voy al nightclub Cuando llego al nightclub Le digo al amigo mío Él dice Voy a comprar un medicamento Y yo le hago señas Que se vaya Y yo nunca más Pude hablar Yo lloraba Cuando mi amigo se va Algo me dijo Cierra la puerta En mi mente Súbete arriba Del gavetero Amarra una son En esa columna Entre el cuello Y balanceate al vacío El que se va Jolka No se lo dice a nadie Si alguien te dijo Vengo a Jolka Dile a Jolka Este manipulador Que el que se va A Jolka Lo hallan con la lengua Fuera No se lo dice a nadie Porque está influenciado Por las tinieblas Por un espíritu Que le llaman El espíritu de muerte Y hasta que ese espíritu No lo destruye No lo deja tranquilo El que te dijo Dile a Jolka Eso es manipulación Dile a Jolka Te quieren que te compre Una soga En la ferretería Y en ese momento Cuando yo me voy a ahorcar A siete casas Del nightclub Había una bendita Evangélica Loco orando Y cuando yo me subo Ay papá Me quito la ropa Cuando me quito la ropa Se me ven toda la cotilla Y el silicón Que me inyecté Me engurruñó los tendones Y me quedé como inválido Así Se me fue a la babilla El silicón Y cuando yo me paro Delante del gavetero Si yo me paro Delante del gavetero ¿Qué es lo que hay? Un espejo Y cuando yo me miro En el espejo Era yo mismo Pero era como una carabela Y eso es que Yo mismo Comenzó a reírse En el espejo Y me dijo Ja 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 Nadie te quiere Nadie te ama Corre Sube a la soga Era yo mismo Pero ese demonio Me estaba hablando Y me decía Nadie te ama Corre Sube a la soga Cuando voy a subir Un pie a la soga Me dio un calor frío De la cabeza Hasta los pies Y me dieron Un manoplazo Por la espalda Y caigo al piso Cuando caigo al piso Yo no sé si usted Lo ha pasado Que usted quiere vocear Y que nadie lo escuche Y usted vocea Y nadie lo oye Y yo quería vocear Y en ese momento Me salió Señor ayúdame Pero nadie me oía Y gloria a Dios Alguien me empujó Cuando caigo al piso Me quiero mover No puedo Y estoy diciéndole a Dios No me dejes morir aquí Sálvame Y a siete casas Del night club Había un evangélico orando Y el Espíritu Santo De Dios le dijo Sierva mía Sierva mía Corre al night club De la esquina Que hay más alma Que pertenece a mi reino Cuando usted se pone En la brecha Dios lo usa A basa máquina Sierva mía En el club de la esquina Vienen a los pies de Cristo Y mientras la mujer De Dios Y mientras la mujer de Dios Está orando El Espíritu de Dios Está tratando conmigo Cuando la mujer Sale desesperada El Señor le dice Abre la puerta Cuando ella abre la puerta Va pasando el amigo mío Homosexual Frente a su puerta Ella lo agarra por la mano Y se coma Le dice Hijo Ven entra Quiero orar por ti Acaba toda una revelación Y el homosexual amigo mío Le dice No hermana Yo ando rápido Mi amiga está enferma Y el Espíritu Santo De Dios le dijo Sierva mía Sierva mía Mándala a buscar Porque él es Y la sierva Se sacudió Y le dijo Dile a él que venga Cuando gloria a Dios Homosexual Me llama Nicol Nicol Abre la puerta Comadre No cometa una locura Yo estoy tirado en el piso Yo quiero vocear Decirle que estoy ahí Pero en un momento Cuando el homosexual dijo No te ahorques No te mates No comete una locura Porque hay una sierva Que me dijo Que si ella ora Por ti Al Dios Que ella le sirve Inmediatamente Si homosexualmente A Dios Algo me equipó De la garganta Y yo grité Y le dije Quiero a Cristo Yo quiero ese Dios Yo quiero ese Cristo Que cambia Yo quiero a ese Dios Pero hay un problema Ahora Porque yo me convertí Para ser cristiana Fue Fue para ser Y que convertía Que yo me iba a convertir Y cuando le digo Llévame a André Convertida Y yo voy adelante Y el amigo Me va atrás Y su comadre Espérese Cuando yo llegué André la evangélica Era una de la evangélica Yo creía que Todas las evangélicas Eran iguales Hoy yo fui a saludar A la evangélica Con un besito Cuando yo llegué Era una de Zacatán Cuando yo fui a darle un beso Y ella se sacudió Y dijo Detente Con el bendito Debo Cuando esa mujer Subió ese pie aquí arriba Que con ese deo Se cuadró Y que hizo así Y dijo Llegaste al lugar Incorrecto Diablo Y dijo Si por el dedo Y se me comenzó A ir la fuerza Y cuando se me iba A la fuerza La mujer comenzó A mover el dedo Si por el dedo De Dios Yo fuera a los demonios El cristiano Tiene poder El cristiano Tiene armadura El cristiano Tiene combate El cristiano Tiene espada El cristiano Le dan todas las armaduras De feces 6 y 10 Cuando esa mujer Movía el dedo Y se me fue la fuerza Y le dije Al amigo mío Ella tiene un látigo En la mano Evangélica no tenía nada El amigo ya no tiene nada Ella tenía un látigo Cuando esa mujer Me dijo En el nombre de Jesús Diablo Suéltalo Que me dio ese fuete Yo caí en el piso Y se de armar Una demoniajera Y yo revolteado La hermana Se embrujó conmigo Y dijo Diablo Este lo suelta tú Diablo Porque el evangélico No tiene miedo El evangélico Que tiene miedo Tiene que ir a arrepentirse Y confesar a Cristo De nuevo El evangélico Está dispuesto a pelear El evangélico Es un guerrero El evangélico Pelea El evangélico Tiene su escopeta Asomar Matón Perdón Un chiste gator Que yo no soy hidráutico Hidratame Porque este pleito Va para elevar Oye Tú a las rocas Sí Oh Y dónde está El que me invitó A mí Tú a las rocas Y a la seca Ok 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 Ni una botella De agua Denle un aplauso A Jesús Que está vivo Todavía Agarre ahí Que usted le pudiera Ahora Y usted sabe Qué pasó La gente No quiere acercarse A Dios Porque ellos Se creen Que son muy jóvenes Y ustedes No le saben A nadie Y que digan El único papi champú Que tiene todo Es Dios Ustedes cogen gusano Y se mueren Y Dios sigue en su trono Allá Pero el problema Es si se van sin Cristo ¿Tú sabes por qué papá? Porque tú no tienes bujía Para coger una puñalada Sí Porque hay que hablar Se lo claro Se vean Digo que son los menores Y que Oh Esto no es de nada De que le dan un planazo Está empantado O sea Cristo no quiere Que ninguno de sus hijos Estén En yugo de esclavitud Y el diablo Es que ha puesto la juventud Tú sabes lo que quiere Cristo Que tú seas un profesional Que tú estudies Que tú seas un hombre De testimonio Pero el diablo Lo que quiere Es que tú seas un delincuente Con un pantalón aquí abajo Como un tutifruti Un equimai Que tú le entras Con aceite de mamilo Y digas que Uh Jesucristo Lo que quiere es honrarte Cristo es lo que quiere Darte vida Cristo es lo que ama Su humanidad Que Él fue quien la creó Si así fuera La sangre de Cristo Y ha perdido su valor Pero la sangre de Cristo No ha perdido su valor Eso es de Dios Dios es real Acércate a la cruz de Cristo Pónmelo ahí manita Ven ahí mío Pónmelo cerca Aleluya Y yo no quería Nada con Dios Y yo le hacía Azul y Guadillo Dice que yo estaba Cuando el evangélico Oró por mí Que se armó El corredero Usted sabe Qué pasó Yo le dije A la hermana Deme chance Fue un martes La noche Orán por mí Le dije Deme chance Hasta el lunes Porque este fin De semana y treinta Yo tengo que irme Al nightclub Si pudieron Tenerme un chelo Y la hermana Me iba a mochar Usted es el pastor Me iba a mochar Pastor Y el Señor le dijo No le diga nada Porque ellos Estaban acostumbrados A decirle a los homosexuales Quítese esa falda Póngase ropa de hombre Y yo dije Si esta hermana Me viene con mueca Que me quite mi falda Vamos a tener problemas Y Dios le dijo Por mucho tiempo Ustedes han orado mal Pállame el piano Porque yo con chingente Fue taza Los evangélicos El Señor le dijo Por mucho tiempo Han orado mal Han querido Enfrentarlo a él Y a despojarlo A querer ayudar Al Espíritu Santo Y le dicen Quítate esto Quítate lo otro Quítate aquí Quítate allá Y como quiera Con su raíz De amalgura Con su concón Se quitan por fuera Pero por dentro Están llenos de odio Lleno de rencor Lleno de rabia Y el Señor le dijo Déjalo tranquilo Pelea Gloria a Dios Deslígalo Con lo que él le está atado Y átalo a la cruz de Cristo Y la mujer me dijo No te preocupes Entra como tú quieras Y yo digo Wow Que convertía Más bacana Esa convertía Me entró en su casa Sacó su taza Me dio café Y yo digo No esto es una convertía De verdad Pero cada vez que yo Daba la espalda La hermana Hablaba un gurigurig Y yo es que Lo que dice esta hermana No he dado la vuelta Me está criticando Y la hermana con un amor Y ay mi niño Para aquí Mi niño para allá Y yo es que Lo que habla Lo que pasa es que La hermana me estaba atando A la cruz de Cristo Y me estaba desatando Y yo decía Yo no puedo Te acerque a esta mujer Que se me entre una cosa Y la mujer me dijo Quiero orar por ti Yo usaba una faldita Por ahí Y una blusita Cuando la mujer Ora por mí Saca un bendito aceite Que usa lo evangélico Cuando la mujer Saca su aceite Se lo eche la mano Y ora por mí Cuando ella ora por mí Yo llego a Night Club Y se me mete una raquilla Y yo guay Que fue lo que montó Fue fue un abate Que montó la convertida Y se me entró una raquilla Y me arrasco por todos lados Y cuando estoy ahí Aracándome Me pongo un pantalón largo Y me pongo una blusa Que me cubrió la barriga Para ir para la clínica Cuando saco un pliegue En Night Club Se me quitó la alergia Y digo Esta mujer Esta convertida es bruja Esta mujer me convertía Esta mujer es media rara Cuando me cubrí Se me quitó la alergia Al otro día Por la mañana Esa noche No me quise prostituir Esa noche Me acosté a las 10 de la noche Al otro día Jueves en la mañana Yo dije que vive el lunes Y el jueves en la mañana Escucho Que hay un lío abajo Dice que hay quien Está buscando a su hijo Y usted sabe Que siempre hay un chivaco O una chivaca La convertida Llego a Night Club En la mañana Revoltida Dice que Dios la mandó Y dice ¿Dónde está mi hijo? Y le dicen Su hijo Aquí lo que hay Mujeres Y dice uno Ella anda buscando La comadre Imagínate Esta evangélica Casi amanecía Revoltía Orando Llena del poder En la número uno En la primera habitación Está Allá subió La evangélica De Zacatá Cuando la mujer llega Estoy yo con una toalla Aquí Estoy con una toalla Y voy a salir Y voy a salir A decirle Dile que no estoy aquí Me quedé así Porque la evangélica Estaba en la puerta Allá Y cuando me quedo así Ella entró Y se sentó Y me dice ¿Cómo te has tratado Tu Dios? Y yo Agarro la paella Y güey Que no me tumbe Que no me tumbe Que no me tumbe Que no me tumbe Que no quería Que me tumbara Porque era un lío Y ella dice ¿Cómo te has tratado Tu Dios? Y yo Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Me dice La evangélica Y yo le digo Hermana Porque los nervios Me agarran Con agarrarme las toallas Y que no me tumbe Que no me tumbe Que no me tumbe Que no me tumbe Porque es una rastra Que me daba la mujer Y cuando yo Abría los ojos Como que venía en sí Tenía los moños para acá Era una Una locura Y yo no quería Que a ella Y no podía mirar A los ojos Y tenía que mirar así Porque el diablo sabe Cuando un evangélico Está lleno del poder de Dios El diablo sabe Cuando un evangélico Está lleno de la presencia Cuando un evangélico Carga la gloria de Dios Y los demonios dicen Yo no puedo pasar Por esa casa Porque ahí hay Unos trastornadores Que me están dando problemas El diablo sabe Ay, ay, ay Dale a la batería Dale a la batería ¿Qué es lo que está pasando? Denle un aplauso A Cristo que está vivo Con un gato Le baja más suave Yo no tengo que ver Barón Yo tiro la bomba Y el patrón Que recoja a los muertos Y me voy de aquí Sí, porque la gente No quiere a Dios Y nosotros Estamos hablando Del rey de reyes Tú esto va a pasar Pero él Permanece para siempre Lo mejor que me ha pasado Ese evangélico Antes cuando yo iba De que yo llegaba Al barrio La gente decía Ahí viene la comadre Y era como Pra, pra, pra Por la puerta cerrada Me robaba la ponchera La cubeta Yo no sé si ustedes Se acuerdan Un tiempo como el 2004 Que entró una moda Que hacían como Unos sombreritos de soga Y lo ponían en la galería Y muchas cositas Andaba yo de madrugada Con un carterón Y un palo Y era teterado De la pared De la galería Robando Hermano Yo sé de adónde vengo Hermano Mire yo me chivateo Yo mismo El pecado Yo lo tiro pa'lante Me chivateo yo Porque el pecado Hay que tirarlo pa'lante Vecina Porque Cristo viene Si yo estoy aquí Porque yo no quiero Que tú te pierdas Y voy a cortar El testimonio aquí Porque quiero orar ¿Usted sabe qué pasó? Yo andaba buscando A mi mamá Para matarla Y mi papá No quería saber de ello Y mi mamá bruja Haciendo su vida Por ahí Y el evangélico Oró por mí Y me dijo Tranquilo hijo Yo vino Ahora por ti Cuando yo digo Ore por mí Ella me dice Voltea Y yo que me volteé Con la toalla Agarra aquí Cuando sacó El bendito aceite Que usa lo evangélico Me soltó Lo moño Cuando me suelta Lo moño Se echó el aceite Y me dijo Voltea a ti Y yo que me volteé Cierra los ojos Yo como así Voy a orar por ti Cuando me agarró Lo moño En el nombre De Jesús La mujer me agarró Y yo así La mujer Se sacudió Y me ungió Lo moño Y se fue Cuando la mujer Se va al rato Yo siento una cosa Se me entró Una rakiña En la cabeza La mujer Le estaba haciendo Guerra por mí La mujer Mandó a los ángeles Sosobrita Yo no sé cuáles son Pero ella dijo Que lo mandó Le dijo Señor Yo mando a los ángeles Sosobrita Que no lo deje En el evangélico En medio de locura Hablar locura Que ni ellos saben Y si ella mandó A los ángeles Yo cogí en para allá Esa es una rakiña Que yo tenía Y una cosa Y decía Yo me voy de aquí Y se me entró Una cosa Que no quería Tener en el club Y yo dije Yo me voy de aquí Al otro día varón Después que la mujer Me ungió el jueves Y en la noche Me acosté Y ese viernes Para el jueves En la mañana No pude dormir Me levanté temprano Y algo me dijo Ve a San Pedro Y busca a tu familia Y yo me levanté Sin un chele Dije La convertía No ha permitido Que yo ligue nada Pero yo voy Para Andella Busqué el pasaje Para irme No había nadie ahí Estaba yo solo Y cuando yo voy Llegando donde la convertía Que voy corriendo Que me voy Porque algo me dijo Que vaya para San Pedro Yo iba para mi pueblo Encuentro la convertía En la puerta Y cuando veo La convertía Le digo Hermana Dios te bendiga Hijo Yo vine porque usted Me dijo Para que te de que 100 pesos 150 pesos Dios me dijo Que te lo diera Yo te estoy esperando Y yo le dije No usted es rara Le dijo usted es brujo Usted es medio extraña Y el amigo No lo quiero Yo no Venga démelo Venga que yo me voy Y cuando agarro los cuartos Que yo me voy Gloria a Dios Alabanza Llegué a San Pedro Cuando llego a San Pedro Llegué a la casa De mi abuela Y allí encontré A mi mamá Cuando veo a mi mamá Dice Dice que los demonios Santa Marta Dice que le echan Una brujería Y dice mi mamá Le echaron una brujería Y hay que ir Para andar el caballo Porque el diablo Tiene gente como caballo Pero Dios no tiene como príncipe Cuando me llevan Andel papá bocó Al otro día Yo estoy sentado Con mi mamá Y dice mi mamá Al brujo Le echan una brujería Y dice el brujo Ay pero le echaron algo grande Hay que ir al cementerio Hay que sacar una muerta Hay que quitarle un pañuelo Que tiene la cabeza amarrada Hay que sacar tierra Hay que quitarle la brujería Que le echaron Yo estoy callado Yo no le he dicho a nadie Que van a ir ni quiero por mí Yo lo que estoy diciendo Por dentro de mí Tu ves que la convertiera a bruja Yo sabía que ella era rara Yo sabía que ella era extraña Y el brujo está prendiendo la campana Dale al piano varón Me va a dejar morir aquí Y cuando el brujo Está tocando la campana Dice Hay que llamar misterio Y están tocando la campana Y cuando toca la campana Llevo que el brujo Comienza a doblarse Y el brujo se dobla Y yo estoy callado Y el brujo comienza a doblarse Y dice Ay que galo frío Y dice mi mamá Y está todo el mundo ahí En suspenso Pero de un momento a otro El brujo brincó para arriba Cuando el brujo brinca Para arriba Que el brujo brinca Y se endemora Y me dice Que buscas en este lugar Si tú acabas de tener un encuentro Con el Dios de toda gloria Que tú buscas en este lugar Y ahí me dio miedo Me dio un calor frío Y el brujo me botó Varón El brujo montado Me dijo Mi mamá fue Un brujo Y el brujo le dije Le dice ¿De qué hijo tú crees que puede vivir? Y dice mi mamá No Porque yo tengo tres hijos Hay dos hembras Y un varón Porque uno que era varón Se pasó para hembras Y le dice el brujo Lo que pasa es que yo lo estoy viendo A ese que nadie quiere Yo lo estoy viendo En una multitud grande En Europa Y dice ¿Cómo? Y va hacia altita Y le dice el brujo No, yo lo veo En una multitud grande De joven hablando Lo que pasa es que yo no puedo Bogarmar adentro No puedo entrar muy profundo Porque no me lo permite Cuando el brujo me botó De ahí Mi alma la va al cordero Vamos caminando Cuando vamos caminando Estamos llegando a la casa Cuando vamos llegando a la casa Donde el pastor Venga acá Pastor y el pastor Se lo llevó el torbellino de Elías Venga pastor Cuando yo voy llegando Póngase aquí Cuando yo voy llegando Mi mamá venía en el camino Diciendo Un brujo bueno Y dice Mi mamá está asustada Yo estoy callado Cuando yo voy llegando Me dice Sale una hermana a mí Me dice Hay un hombre que te está buscando Y yo hay mi madre Yo robé Y me lo trajeron aquí mismo Porque yo robaba Y los homosexuales Me llevaban los hombres Y yo no daba nada Y que esa fue la ladrona Y ese día Yo estoy ahí Y digo ¿Quién será? Y lo estoy viendo de espalda Pero estoy fumando Voy fumando Y digo ¿Quién será? Para yo mandarme a Juy Pues dije Voy a seguir fumando Y sigo fumando Cuando termino de fumar Llego voy para adentro Si hay que darle problema Le vamos a dar problema Y cuando yo voy entrando Que yo entro Y digo ¿Quién me busca? Ese hombre se volteó Y vino corriendo a abrazarme Ese hombre era mi padre Y me dijo Tengo 12 años Que conocí al Rey de Reyes Y Señor de señores Yo reempujé a mi papá Cuando yo reempujé a mi papá Algo me dijo Mátalo Muérdele la vena a Orca Y cuando yo reempujé a mi papá Le digo Usted no me ama Usted a mí no me quiere Y él dijo El Señor no me dijo Que te buscara Si mi papá me busca A mí yo le iba a picotear Él me dijo El Señor me dijo Que me iba a mandar sus ángeles Y mi papá vino Y me abrazó Y me abrazó Para todo el abrázame Que Dios me libertó Oh Oh pero veo Como una mueca Cuando mi papá me abraza Mi papá Claro porque Cuando mi papá me abraza Me lleva para su casa Allá mi papá Me lleva a la clínica Cuando me lleva a la clínica Dice para ver el cáncer Que yo tengo Los cirujanos me atienden Y me dicen Que yo no tengo cáncer Me hacen la prueba de SIDA Que yo no tengo SIDA Y yo como Que yo estoy sano Me dice Venga el lunes Con los análisis Que lo vamos a operar Yo creo que era mentira Cuando llega el lunes Pame Y quitar los senos Entonces mi mamá Ahora se endemonea Yo no quiero evangélico aquí Cayéndome Gloria a Dios No tenía fuerza Y dije Señor Van a llegar los 60 días Y yo no veo a mi mamá Porque mi papá Perdió por mí Pero yo estoy peleando Por ella Y yo peleando solo Nadie en mi casa Era evangélico Y ese 54 días del ayuno A la una del día Mi alma alaba al Señor Mi mamá brincó Para arriba En la zona franca Y dijo Quiero al Dios Que cambió mi hijo Mira donde está mi mamá Que es una profeta de Dios Una mujer Que Dios la cambió Que Dios Gloria al que vive Aleluya Aleluya Dios es bueno y maravilloso Los que son de Dios No lo mata el diablo Aleluya Cuando hay un hijo Que el propósito de Dios No importa que se levante En la tiniebla Aleluya Oh dale un aplauso al Señor Dese lo fuerte ahora Aleluya Dios es bueno y maravilloso Y para siempre Son su misericordia A ese hijo Que tú rechazas A ese hijo Que tú no quieres Aleluya Wow A veces tenemos dos hijos Queremos uno más que otro Esa lo tenemos muchas madres Yo vengo a decirle hoy A los amigos Y vengo a decirle A esas madres Que se hacen aborto Que rechazan sus hijos Por cualquier problema Cualquier atadura Que lo tenga el enemigo Yo te vengo a decir hoy Dios vino a buscar los enfermos Dios no vino a buscar los sanos Aleluya A los que están rechazados A los que están enlustados A los que están en el cautiverio Porque veo que el tema Dice Sacan Ay Libertá a los que están en el cautiverio Siento que aquí se va a pelear Aquí hay mucha gente Que fue Jehová que lo trajo Que no venía para este lugar Mucho amigo Pero tengo para decirte Que va a salir por esa puerta diferente Jehová cambiar tu lamento en baile hoy amigo Tú que estás frustrado Tú que te sientes desesperado Tú que estás marcado Hay un Cristo que cambia Hay un Cristo que liberta Aleluya Oye Dios quiere cambiar tu lamento en baile Aleluya Allá afuera no hay nada bueno El hombre aquel ofrece demasiado Con sabana Pero Cristo ofrece una vida externa Aleluya Wow A ti madre te voy a decir hoy Tú que vives peleando por ese hijo Que coge droga Que atragador, que ladrón Entrégaselo al Señor ¿Sabe una cosa? Porque el único que puede libertarlo Es el Señor Aleluya Y tú también busca de Cristo Porque mientras yo brujaba Yo nunca encontré nada Porque en la tiniebla no hay nada Pero cuando llegué a la luz Mi vida cambió Mi vida cambió Porque Dios me libertó Aleluya Wow Vengo a decirle a los brujitos De este pedazo aquí Que se equivocaron de calle Y se equivocaron de lugar Poco así que pertenece a Cristo Aquí hay hombre y mujer Empoderado de Dios Que no le tiene miedo al diablo Y que se han enfrentado a ello Aleluya Wow Es que el diablo sabe Que le falta poco tiempo Dios además quiere a los otros locos O de otros locos Que no le importa Para hacer a las 3 de la mañana Y decirle Ey vocachique mío Aleluya Lo juro en el nombre de Jesús La sangre de Cristo Tiene poder Aleluya Yo vengo a decirle a la madre En esta noche Y en este momento No importa como sea tu hijo Porque también hay cristianas Que tienen este problema A ti que estás luchando Tanto tiempo Con este marido Que bebe alcohol Tengo para decirte Que cuando llegue borracho Dile Ahí llegó mi pastor Y húnjalo Porque tú tienes Ay tú tienes protestar La boca tiene poder ¿Cómo que tú vas a vivir Con un hombre de 20 años Y tú vas a decir Que Dios no te lo dio Dios te lo dio Pelea tu batalla Dios no te va a poner a pelear En un territorio Que tú no vas a ganar Le lucha Cada persona que Dios le manda Una batalla tiene Ay santo Mi alma te alaba Aquí hay mucha madre triste En este lugar Pero yo te voy a decir algo Hay uno que liberta Y es Jehová Un solo que entre Al Señor Va a decir Mi casa y yo Serviremos Jehová Es que ni uno Se va a perder Aleluya Porque cuando una mujer Está dispuesta a orar Oye tú tienes una boca Y una rodilla Y una espalda Para hacer silicio Se rompen la cadena Se rompen los yugos Porque uso la opción Aleluya Es que se liberta La familia Ahora en el nombre De Jesús En el nombre de Cristo Aleluya Tengo para decirte Hoy madre No te avergüences De lo que Dios te dio Jehová es maravilloso Y Dios vino A recibir su gloria Con lo que nadie quiere Con lo rechazado Con lo enlustrado Con lo que están En el cautiverio Aleluya Dios no vino A buscar sanos Sino enfermos Aleluya Dale un aplauso Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Déselo grande Déselo fuerte Al Espíritu Santo De Dios Aleluya Son muchas cosas Tengo un testimonio Muy grande Muchas cosas más Yo quiero que un adorador Alguien que adore al Señor Le dé algún micrófono Se aparece Vamos a sacudir No varón Quiero decirle algo Quiero los intercesores Las mujeres que oran La loca Las profetas De Dios Las intercesoras Quiero que los amigos Se pongan de pie Yo quiero orar por ti Por los que están allá Quiero orar por usted Ya me voy Hoy en día Soy pastor Tengo una familia Tengo una esposa Y Dios me ha bendecido Tengo mi casa En la calle No le dejo nada A mi mamá Y Dios me usó a mí Para hacerle su casa Para bendecir A mi familia Yo era la basura De la casa Y yo le hice casa A mi abuela Le hice casa A mi mamá Le hice casa A un tío mío Que me amarraba Me daba con cadena Me amarraba Y yo le hice En su casa Ese Dios Me ha bendecido Ese Dios Lo que hace Jesucristo A lo que no sirve Le pone nombre Cierra tus ojos Ahí amigo Vamos a adorar Al Señor Vamos a adorar A Jesús Quiero antes de Orar Quiero adorar Al Señor Padre tú eres el rey De reyes Y señor De señores Señor Boca chica Te pertenece Padre te pido Perdón En mis corazones Te pedimos perdón Te pedimos perdón Señor Te pedimos perdón Señor Señor Por esta tierra Por estos amigos Oh perdón Señor Oh perdón Señor Oh Ten misericó Él se llama Vamos a adorar Por ustedes Por salvación La Biblia dice Venito a mí Los que te han trabajado Si he cargado Es al paso El proceso Usted viene con su carga Y Dios se encarga De ayudarlo Pero tiene que Hacer una decisión Hay alguien que quiera Que oremos por salvación Barón Quiero que oremos por ti Vamos a por ti Por salvación Hay alguien más Fuera aquí Que quiera que oremos Por salvación Hay poder en Jesús Verena Vamos a por ti Por salvación Hay libertad en Jesús Se rompen las cadenas Cuando llega Jesús Él se llama Jesús El que liberta a Jesús El que levanta a Jesús Él se llama Jesús Él se llama Jesús La sangre de Cristo La sangre de Cristo Tiene poder En el nombre de Jesús Él se llama Jesús Él se llama Jesús Él se llama Jesús Quince almas Que necesitan entrar Al reino de Dios ¿Dónde está el primero Que pasa de los quince? Ven pasa Queremos orar por ti Por salvación Jesús está en la puerta Yo quiero que los que están aquí Cierren sus ojos Y hagan esto Repitan esta oración conmigo Les voy a decir algo Es difícil Pero se puede Y me voy a atrever A profetizar Aquí hay gente Que Dios tiene Propósito grande Pero contigo Hay algo especial Es un ministro de Dios Es un ministro de la palabra Y Dios te ama Hay bendición grande Para mí Cierren sus ojos Ahí están los evangelistas Los predicadores Vengan a ayudarme Para acá Cierren sus ojos Repitan conmigo Señor Jesús Diga Señor Jesús Perdona mis pecados Escribe mi nombre En el libro de la vida Y no lo borres jamás Perdona mis pecados Yo renuncio A todo pacto Que yo haya hecho En mi ignorancia Y me declaro libre Por el poder de la palabra En el nombre de Jesús Amén Que decía ahí mismo Así mismo Vamos Yo voy a orar Por usted Que dice así mismo No levante la cabeza Déjela así Cierren sus ojos Jesús ¿Y dónde están las hermanas Que van a la tierra? Jesús Padre tú eres el Rey Subimos la adoración Seguimos adorando Quédense tranquilito Vamos a adorar Jesús Él se llama Jesús Solamente en deuda y poder En deuda y libertad En sanidad Nombre que libera Nombre que bautiza Nombre que te calma Nombre que te limpia Nombre que transforma Y que te levanta Nombre que da vida Nombre que libera Nombre que bautiza Nombre que te calma Nombre que te lida Nombre que transforma Te levanta Te levanta Te rezaura Te da vida Hay libertad en Él Hay salvación en Él Hay poder Hay poder En el nombre de Jesús Hay poder En el nombre de Jesús Hay sanidad y libertad En el nombre de Jesús Él se llama 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 Jesús El que liberta Forma Levanta Resaura La vida Él se llama Jesús Él se llama Jesús Jesús Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús El rezaura Él es Jesús Si yo amo a Jesús No hay nadie como Él El igualdad de su poder Venció la muerte al tercer día No hay nadie como Él Él transforma, Él levanta, cambia No hay nadie como Él No hay nadie como Él No, 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 no Oh Oh Si yo amo a Jesús Si yo amo a Jesús Si yo amo a Jesús Hermoso es su nombre Glorioso es su nombre Cuando suena su nombre Cuán hermoso es su nombre Cuando digo su nombre Jesús Cuando digo su nombre Cuando digo su nombre Las cadenas se rompen En el nombre de Jesús Oh Cuán glorioso es su nombre Cuando digo su nombre Las cadenas se rompen En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Padre bendice este lugar Bendice este lugar Yeah, yeah, yeah Padre, guárdalo Oh Señor En el nombre de Jesús Levante la mano a los amigos que se quedaron allí Levante la mano para arriba Señor mire a esos amigos que se quedaron Señor bendícelo Yo quiero que la hermana Alguien que me anote su nombre De lo que pasaron aquí adelante Yo quiero llevarme su nombre para orar Amén 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 Gracias.